Esta es la pista central de la caja mágica de nombre Manolo Santana. Allí mañana desde las 12 y hasta las 8 de la tarde los aficionados al tenis podrán rendir un último tributo a los restos mortales del campeón español. Allí estará instalada la capilla ardiente. Recordemos que Santana falleció en Marbella, llevaba tres décadas viviendo allí. Y por donde hoy han desfilado David Martínez, diferentes personalidades del tenis y del deporte español. David. Hola, ¿qué tal? Pues sí, a las 3 de la tarde salí al Féretro Camino de Madrid. Ha sido una mañana muy emocionante con ese capilla ardiente por la que han ido pasando sus vecinos. Hay que recordar que Manolo Santana vivía aquí desde principios de los 90. Aquí tiene su club de tenis. Era nombrado hijo predilecto en 2018. Sus allegados se han separado en un momento del Féretro. Su mujer es Claudia, por ejemplo. También ha estado aquí su hijo Borja. Y como tú comentas, personalidades del deporte. Conchita Martínez, por ejemplo. Garbiñe, Muguruza, Feliciano López, su amigo. También Emilio Butragueño. Hay que recordar que Santana es un reconocido madridista. Además del ministro Miquel Iceta o José Manuel Franco, presidente del CSD. Muy tristes porque perdemos a un gran deportista. Nos hizo soñar en unos años en que el deporte español todavía no era la potencia que hoy es. Mañana irá a Madrid, a su pista, que era su mundo. Eran como los hijos de Manolo todo el mundo del tenis, del mundo del fútbol. Esta tarde, el homenaje, más privado para los familiares, será aquí, en su club. Santana llegó a Marbella hace más de 30 años para jugar un torneo. Y se quedó para siempre. Estuvo al frente del Raquet Club Marbella. Manolo es el alma del club, es el alma del tenis. Siempre animando, siempre intentando ayudar a la gente joven al tenis. Su nombre también permanece ligado a esta pista, la central del club de tenis Puente Romano. Este club ha sido su casa y será su casa siempre. Escenario de su iniciativa y pieza importante en las eliminatorias de la Copa Davis, contra México en el 89 y en 2018 contra Gran Bretaña. Impulsor siempre del mundo del tenis y de la gente que lo rodea. Esta vuelta a hombros de Manolo Santana como si fuera un torero explica por qué fue tan importante. Porque nos puso en el mapa y consiguió que nos sintiéramos así de orgullosos. Los informadores del micro, la pluma y la cámara asedian al superhombre Manuel. En una España de posguerra, él fue una dosis de ilusión. El ejemplo de que se podía triunfar a nivel internacional y más todavía viniendo desde abajo. De recogepelotas a campeón. Fue el pionero de un deporte que entonces era más elitista que de masas. Fíjense, no había ni pistas, había que adaptarlas de baloncesto. Él no tenía muy buen físico pero sí mucha técnica porque era un artista. Jugó por y para su Real Madrid y consiguió esto, que se llenaran las gradas para ver tenis. De esa primera raqueta que se construyó él con los restos de una silla a los ya míticos saltos, celebrando un Wimbledon al que iba en metro. Su carácter humilde no cambió con los años, aunque se fueran apagando su voz y su cuerpo siempre tenía una palabra cariñosa. Y podríamos llenar todo este vídeo con los abrazos que tenemos grabados de Rafa Nadal y del resto de sus herederos. Él dejó de jugar pero nunca dejó el tenis. Empezábamos a hombros en pantalón corto y terminamos a hombros también, pero esta vez con chaqueta. Él fue una inspiración y se resume todo diciendo que consiguió que el país se sintiera orgulloso justo cuando más lo necesitaba. Y con total seguridad Manolo Santana, ilustre madridista, estaría hoy muy pendiente del derbi madrileño.